Entre 2020 y 2022, en la época de la pandemia, donde todavía estaba tentativo el regreso a clases, fue escalonado, fue diverso, fue diferente a diferentes horarios, lamentablemente muchas escuelas públicas fueron vandalizadas. Se puso en marcha este programa de Escuela Pública Segura, al norte del estado, en Benito Juárez, en donde platicamos con maestras, maestros, directores, directoras, y sobre todo con padres y madres de familia que fueron afectados ante esta situación. Estos recorridos que estamos haciendo dentro del programa Escuela Segura, Escuela de Todos, es parte de la estrategia que estamos llevando por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, en donde sabemos que en vacaciones las escuelas se quedan solas, y bueno, se ha implementado en coordinación con la Secretaría de Educación, ellos dejando guardias por parte del personal de intendencia, y nosotros por parte del área de vinculación con instancias y prevención del delito, venimos a hacer estos recorridos junto con ellos, preguntarles si todo está en orden, si encontraron la escuela adecuadamente en condiciones, porque durante la pandemia las escuelitas fueron abandonadas, y bueno, esto provocó que algunas de ellas fueran vandalizadas, que fueran robadas, entonces en estrategia es hacer presencia y hacer este contacto con la ciudadanía. Dentro de la estrategia de Escuela Segura, Escuela de Todos, conformamos comités de vigilancia vecinal, en donde involucramos a toda la comunidad escolar, sabemos que la comunidad escolar representa a los padres de familia, los vecinos, los comercios, los mismos docentes y mismo personal administrativo de las escuelas, en donde involucramos a todos ellos como comunidad escolar, y se conforma este comité de vigilancia vecinal. Después de que conformamos este comité, creamos un grupo de WhatsApp. ¿Con qué finalidad está este grupo de WhatsApp? Que tiene la vinculación y la comunicación directa con el C5, en caso de presentarse alguna emergencia, ya sea dentro del plantel educativo o al exterior del plantel educativo, ellos pueden hacer uso del 911 y también a través del grupo de WhatsApp subir la información de lo que está ocurriendo para poderles atender de manera pronta. Nosotros a través, en coordinación con la Secretaría de Educación, venimos trabajando a las manos con los maestros, con los padres de familia, y donde se han implementado estos comités de vigilancia vecinal, es donde existió la incidencia delictiva más alta por parte de las escuelas, las escuelas donde fueron vandalizadas, fueron robadas, e implementamos este programa. Y bueno, los demás que deseen entrar o deseen participar dentro de este programa de Escuela Segura, Escuela de Todos, con todo gusto nos pueden contactar a través de las páginas oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, y nosotros, en coordinación con la Secretaría de Educación, vamos e implementamos estos comités de vigilancia vecinal. Estamos trabajando también con los vecinos, implementando comités de vigilancia vecinal. Esto también para que todos estemos unidos, los comités nos apoyan vigilando sus calles, y bueno, los comités que están en las escuelas nos apoyan vigilando también parte de la escuela. Esto pues es un conjunto de trabajo entre ciudadanía y policía, y pues bueno, hemos visto muy buenos resultados, ya que pues hemos tenido las llamadas de emergencia de los vecinos, pues reportando, ¿no? Cosa que antes pues era un poco difícil o tenían miedo, pero bueno, ahorita es como un poquito más fácil para ellos, se sienten con más confianza desde que están en los comités, y esto pues es muy bueno también para nosotros. Es importante para nosotros también esta parte, ¿no?, de que los ciudadanos se sumen al trabajo en conjunto, y pues bueno, nosotros, como le repito, hemos tenido muy buena respuesta, tanto en las escuelas que cuando nosotros llegamos, automáticamente sale algún vecino o alguien, ¿no?, a decirnos, ¿no?, pues todo bien, ahorita pues bueno, tenemos la fortuna de que están las personas de intendencia, y pues bueno, llegamos con ellos, y ellos nos dicen si todo está bien en la escuela, pero en caso de que no lo hubiera, los vecinos, siempre hay una tiendita, y alguna vecina que está en la puerta de su casa, entonces ellos se acercan y nos dicen, no, pues todo bien, o no, fíjese que está pasando esto, entonces ya nosotros, pues de esa manera nos apoyamos con ellos. Toda la información está en la página de la Secretaría de Seguridad Pública, ahí pueden contactarnos, incluso ahí tienen algunas páginas de Twitter y demás, para que puedan ellos contactar a la Secretaría de Seguridad Pública, nosotros como Vive Seguro, y ya ellos automáticamente nos pasan los enlaces a nosotros. Está activa, pero también, aunque estén los niños en clases, también nosotros continuamos con la labor, esto no termina, no es nada más ahorita de que están de vacaciones, y nosotros le damos rondines, o vamos a visitar a las escuelitas, o a los vecinos, esto es siempre, nosotros estamos trabajando en ello, siempre. Sí, afortunadamente ahorita estamos entrando al programa para cuidar la escuela, vienen los policías cada determinado tiempo a checar la escuela, porque anteriormente ya habíamos sufrido un robo, la verdad sí nos dejaron sin cables, sin varias cosas, y pues ahorita gracias al apoyo de los padres de familia, y toda la escuelita ya está más segura, ya que se compusieron todas las, digamos, todo lo que se rompió, todo lo que se robaron, y todo el vandalismo que hubo en la escuela. Realmente llegamos, verificamos que la escuela no haya sufrido ningún robo, limpiamos las áreas, para que igual la escuela no se vea sucia, y se vea que esté abandonada. En realidad ese es el trabajo que estamos realizando ahorita. Se les invita a los padres de familia, igual en esta institución les invitaron a que hagan reuniones, y se les dio a conocer lo que está pasando en la escuela, y para decirles que estuvieran al pendiente de si hay algún movimiento extraño, si ven alguna persona fuera de los horarios normales o habituales que nosotros nos encontramos, que den aviso a las autoridades, para que, más que nada para protección de la escuela.